Bueno, jovencito, ¿te toca a usted? Dios mío, bendito, esto se puso bueno, ¿sí o no? Él no puede y yo menos, pero para mí es una alegría. Y si te vas es una canción que yo compuse hace pocos días, Tony, una canción que me estaba como saliendo, en esta vez la composición venía para mí, y pues es una parte donde uno se arrepiente de haberla embarrado y lo perdona, pero uno es pensando, ¿será que me perdonó? Pero por ahí en unos seis meses me va a hacer lo mismo, ¿será que me va a volver, va a estar para con la raqueta y me va a volver la pelota? Sí, sí, sí. Da más o menos la parte del coro. Y si te vas, te vas, te vas, yo conozco tu orgullo y no volverás, por más que yo te ruegue no has de entender este dolor que tengo y quiere matarme. Y si te vas, te vas de mí, ya no tendré motivos para vivir, yo creo que ni el cielo te hará volver. Vengo de dejar mi amor sola sufriendo un dolor Por culpa mía, ya no sé ni cómo estoy, no sé si vengo o si voy, Dios, qué ironía. Si me vas a perdonar, amor, dime la verdad, no seas tan fría, o simplemente será que después te vengarás de mis mentiras. Y si te vas, te vas, te vas, yo conozco tu orgullo y no volverás, por más que yo te ruegue no has de entender este dolor que tengo y quiere matarme. Y si te vas, te vas, te vas, ya no tendré razones para vivir, yo creo que ni el cielo te hará volver. Quiero beber. Sentimientos, llonales, y a beber. Fuiste mi mejor querer, pero te dejé perder por mis amigos, si no vuelves junto a mí, ¿para qué quiero vivir sin tu cariño? Si me vas a perdonar, amor, dime la verdad, no seas tan fría, o simplemente será que después te vengarás de mis mentiras. Y si te vas, te vas, te vas, yo conozco tu orgullo y no volverás, por más que yo te ruegue no has de entender este dolor que tengo y quiere matarme. Y si te vas, te vas de mí, ya no tendré razones para vivir, yo creo que ni el cielo te hará volver. Quiero beber. Y si te vas, te vas, te vas de mí, ya no tendré motivos para vivir, yo creo que ni el cielo te hará volver. Quiero beber.